Realizando ingentes esfuerzos, los operarios pertenecientes al área de gestión técnica de la empresa de servicios públicos de Valle Dupar, en Dupar S.A.E.S.P., superaron el impase al intervenir en horas de la noche la red matriz de acueducto ubicada en la planta de tratamiento de agua potable. Esta decisión fue tomada por el gerente Rafael Nicolás Maestre Ternera para no afectar la ciudad en cuanto a la suspensión del servicio. Hemos terminado la operación. Los agradecimientos son para todos nuestros compañeros de redes que nos han colaborado en la participación muy activa y hemos podido solventar la situación reparando la red matriz. Es un hecho. Las familias vallenatas contarán con el servicio de agua potable bien temprano y hemos logrado no alterar la prestación del servicio. Finalmente dimos solución al inconveniente que se había presentado por una rotura en una red matriz de acueducto, la cual había sido averiada por el contratista que se encuentra trabajando aquí en el proyecto de la construcción del tanque de almacenamiento. Por fortuna, pues, logramos superar en tiempo récord la emergencia. Decidimos, pues, poner los trabajos para las horas de la noche con el fin de afectar lo menos posible la prestación del servicio y que los usuarios no se vieran afectados por los trabajos de reparación de la red matriz. Teníamos disponibles los accesorios necesarios para corregir el daño en la tubería de 12 pulgadas, la cual fue afectada. Y por fortuna, pues, contábamos con todos los accesorios, el personal y la expertisa técnica necesaria para dar solución en el menor tiempo posible. El daño fue causado como consecuencia de los trabajos que viene realizando el consorcio OSA, contratista de la obra a cargo de la construcción del nuevo tanque de almacenamiento, donde hubo una rotura de tubería de 12 pulgadas de asbesto cemento, la cual fue reemplazada por una de PVC. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth case, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.